Voy a caer donde los AFK y voy a ver si me trincho a alguien. Trinchulín. Me llaman trinchulín. A ver dónde cae. Ya estamos cayendo. A ver si cae alguna AFK aquí. Ahí hay tres. Cuatro. ¿Y qué se dice? Alguno me va a matar, seguro. Tiene pinta esto. Mira, ese se pira. Ese sabio que hay. A ver. Lo voy a ir vigilando, que no se muevan. Y les voy a hacer el truco del trinchulín. Trinchulín me llamaban. Ese se pira porque sabe lo que hay. Trinchulín, trinchulín. Trinchulín, trinchulín. Son puta, ¿querías darme? Ven, 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 que te doy. Ven, ven, ven. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hijo puta. Toma, 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 toma. Toma, hay otro. Trinchulín, 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 trinchulín. Me llaman trinchulín. Toma, tomes aquí. Toma, 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 toma. También tenemos el fondo. En el fondo. ¡Errebea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.